El día de hoy quiero poner a tu consideración un tema que a mí en lo particular me parece un tema trascendente, un tema importante, hermoso diría yo, porque el tema del ego, del egoísmo, es un tema que ha traído mucha información por un lado, quizás por otra, algunas malas interpretaciones, pero sobre todo es un tema profundo y al mismo tiempo aleccionador. En muchas ocasiones, quizás en muchas culturas, en muchos grupos e instituciones, se considera al ego como un asunto que hay que desterrar, un estado de la mente que se ha vuelto desde esa perspectiva el enemigo a vencer y que desde nuestro punto de vista, esto se debe a una mala comprensión o una inadecuada comprensión de lo que es esta energía. El ego es una energía universal. ¿Qué significa esto? Significa que no es propio del ser humano, ni es propio de este planeta, desde el enfoque en el que lo vamos a tratar. ¿Por qué? Porque el egoísmo, si lo buscamos en el diccionario, será la tendencia muy grande, muy fuerte, a posicionar el yo de la persona de una manera exacerbada, muy grande, desproporcionada. Desde el punto de vista energético, el ego no es más que una fuerza más, una energía más, con características muy particulares. Si analizáramos esta energía desde la óptica de la física, desde la ciencia de la física, llegaríamos a la conclusión de que el ego, el egoísmo, tiene mucha similitud hacia la fuerza dentro del universo, que se le llama la fuerza centrípeta, es decir, la tendencia de atraer todo lo que está alrededor hacia el centro, hacia uno, y en ese sentido es una energía natural, opuesta a la energía o a la fuerza centrífuga, que esta fuerza va del centro hacia todas partes. ¿Cómo podemos entender estas energías y estas fuerzas? El sol, por ejemplo, ilumina con su luz, con su energía, desde la fuerza centrífuga, es decir, parte de sí mismo hacia todos lados, y esa luz jamás regresa a su fuente. Es decir, todo lo que da, todo lo que desprende de sí mismo, pertenece a esa característica centrífuga de las energías de la física. En el propio universo hay algo que los científicos llaman los agujeros negros, y éste tienen un comportamiento opuesto, es decir, atraen con tanta fuerza, con tanta potencia, que incluso la luz, que es una energía extremadamente sutil, no escapa a su fuerza de atracción. Es decir, jala todo lo que existe a su alrededor, y lo concentra en ese eje, en ese centro, que está atrayendo todo, exactamente todo lo que existe. Como podemos ver, son dos energías naturales, con comportamientos muy distintos, el de la luz y el de la oscuridad. Decía entonces, que la fuerza centrífuga, la fuerza centrípeta, son dos fuerzas, dos energías, que existen de manera natural en el universo. El ejemplo de cada una de ellas, lo mencionamos, el sol, que emana, emite, proporciona, da, su luz, su energía, y que ésta jamás regresa. La da, si le diéramos una connotación humana, la da, sin pedir nada a cambio, sin esperar nada, ni siquiera que se lo agradezcan. Es que él está haciendo su función. El otro ejemplo, el hoyo, el agujero negro, que tiene como característica atraer, con esa gran fuerza y gran potencia, todo lo que existe a su alrededor y a su alcance, también, no está esperando nada, a cambio, y sin embargo, el comportamiento es completamente opuesto. Atrae tanto todo, que hasta las energías sutiles, luminosas, las atrapa y las esconde en su propio centro. ¿Por qué es importante entender el comportamiento de estas energías? Porque el ser humano, en su ignorancia, de pronto lucha, o pretende luchar, contra energías, contra fuerzas, que está más allá de su capacidad, el poderlas dominar, o el poderlas manejar. Si un hoyo negro atrapa y atrae, se come, soles, sistemas solares, hasta galaxias, ¿qué hará un ser humano ante fuerza, ante energía, de esa envergadura? Nada, absolutamente nada. Aquí el punto interesante, aplicando esta reflexión en el desarrollo humano, es que estas fuerzas que se atraen y que se dan, si no tienen un propósito específico, si no tienen una intención clara, por supuesto, que pueden destruir. Si vemos el comportamiento de una semilla, por ejemplo, cuando se le hace germinar, ¿qué es lo que sucede? Bueno, se coloca la semilla en la tierra, se le cubre, se le riega, se le cuida, y pudiéramos, desde este punto de vista que comentamos, decir que esta semilla tiene un comportamiento egocéntrico. ¿Por qué? Pues porque está tomando para sí mismo todos los elementos que requiere, y que están en la tierra, que están en el agua, que están en el aire, y cuando logra salir, desde la oscuridad de la tierra, desde la profundidad, y asoma sus pequeñas hojitas, toma también del sol la energía que requiere para su propio desarrollo. Y así continúa en su crecimiento, así continúa en su evolución, tomando, y tomando, y tomando para sí, todo lo que requiere. Si hiciéramos un corte, y observáramos el comportamiento de este árbol, este arbusto, esta pequeña planta, pudiéramos juzgar que es muy egoísta, porque está tomando todo, y algo que no le pertenece, y lo toma para sí mismo. Pero si dejáramos continuar ese desarrollo, y viéramos la segunda parte de ese comportamiento natural, observaríamos también que una vez que alcanza la madurez, que una vez que alcanza el despliegue de sus códigos genéticos, ocurre algo extraordinario y maravilloso. Toma los elementos que le rodean, los asimila, los transforma, y los convierte en frutos. ¿Y qué hace con estos frutos el árbol? Los da, los suelta, los regala, los obsequia, con el mismo comportamiento que lo hace el sol, que lo hace la luz. Da, sigue dando, sin esperar nada a cambio. ¿Por qué ese árbol no nos está pidiendo nada a cambio de darnos sus frutos, a cambio de darnos su sombra, su oxígeno, su frescura, su fortaleza, su resistencia? No pide nada, absolutamente nada. Y si hiciéramos un corte en ese comportamiento del árbol, una vez que llega a la madurez, es decir, una vez que llega a su estado pleno, entonces diríamos que ese comportamiento es eminentemente altruista, que el término correcto sería alterista, porque el alter es el otro para el otro, y el alterismo sería la tendencia de darle al otro y a los otros, de manera natural, no como un asunto moral, o de cuestiones filosóficas, o religiosas, de piedad, de obsequiar a algo para sentirse bien. No. Los árboles y la naturaleza y el sol no tienen ese tipo de sentimientos, ni de sensaciones, ni de cultura. Eso es un asunto humano. La piedad, el poder dar algo por misericordia, que no quiere decir que esto está mal, que esto sea incorrecto, no. Lo que estamos viendo es que desde un punto de vista natural, 100% natural, estos comportamientos energéticos, el comportamiento de estas fuerzas, tiene una función específica dentro del desarrollo de la evolución. ¿Cuál será entonces la característica que debiéramos observar en estos ejemplos? En el caso del árbol, el poder entender que dentro de su configuración, la primera etapa de desarrollo, de crecimiento, es una etapa con comportamientos egocéntricos, centrípetos. Pero cuando llega al punto de su realización que es sinónimo para él de madurez, cuando ya está listo, cuando está completo, cuando ha logrado la plenitud en su desarrollo, entonces lo que sigue para el resto de su vida, para todo lo que queda en su existencia, es dar, dar, y dar, y dar, sin esperar, nada, absolutamente nada, a cambio. Entonces, realmente, ¿de qué estamos hablando si queremos aplicar este conocimiento de energías universales en la vida, en el desarrollo humano? Estamos hablando de un punto que es la madurez, la plenitud, la evolución. Quiere decir que cuando el ser humano físicamente o fisiológicamente llega a su madurez, debería, por norma, debería, por comportamiento natural, dejar de ser egoísta para poder entrar en la fase de la madurez, la plenitud, la evolución, la realización, y entrar a la fase alterista. Es decir, en poder dar lo que es, en poder servir en lo que es su función, su propósito de vida, a todo mundo, el que quiera tomarlo, sin imponer, sin obligar, porque el árbol no obliga a nadie a que tome sus frutos, ahí está, para el que los quiera, si es que los quiere, cuando los quiera. Ese conocimiento, esa enseñanza universal, está ahí disponible, en cualquier aspecto que queramos poner atención, porque ahí está alrededor, es el mismo comportamiento del sol, del agua, del aire, de la tierra, que todos, sin excepción, dan, todo, sin esperar nada. así como una flor da su perfume, su fragancia, sus colores, y no espera, ni siquiera que le den las gracias, no espera que le recompensen, es que ha llegado a su madurez, ha llegado a su plenitud. Esto significa que el ser humano tiene siglos, milenios, como un ser inmaduro, como un ser que no ha logrado su plenitud, que no ha logrado su desarrollo, que no ha logrado su evolución, es decir, un ser que de manera inconsciente o en ocasiones lo que es peor, consciente, decide vivir, en una fase que no le corresponde, que ya debiera haber dejado atrás, y que sin embargo su propia ceguera, su propia ignorancia, le impide ver que la plenitud, que el desarrollo, que la evolución, que la madurez, está en el dar, en el servir. Y si no, observa tu cuerpo, observa el comportamiento de cada uno de tus sistemas, de tus órganos, y te darás cuenta de la manera más sencilla que cada uno da, proporciona lo que es, lo que está en su capacidad, realiza su función, así, de una manera plena, de una manera total, sin estar, como se dice, comúnmente, regateando, porque, cuando has visto que tu corazón regatee el suministro de la sangre, o los pulmones quieran negociar con el resto, el suministro del oxígeno, o el sistema digestivo, tome para sí, como objeto de intercambio, condicionado, el suministro de nutrientes, cada órgano, cada aparato, cada sistema, pone todo, absolutamente todo lo que es, con plenitud, a disposición de los demás, porque, porque están maduros, porque están plenos, porque están completos, porque están haciendo su función, y esto lo hacen de una manera natural, si estas simples observaciones, si estas reflexiones sencillas, las lleváramos a cabo, las practicáramos, como un mero ejercicio, para ver qué sucede, para ver qué se siente, para ver cuáles son las sensaciones internas, tuyas, y luego observar cuáles son las sensaciones de los demás, te darás cuenta, que hay un nuevo camino, un universo distinto, de energías, de fuerzas, que automáticamente se alinean, y contribuyen, para que esa madurez, esa plenitud, esa convicción, se realice, más, y más, y más, porque en esta parte del universo, en la que estás tú, estamos hablando de un universo en expansión, esta parte del universo donde estás tú, no está, ni cerca, de un agujero negro, si así fuera, entonces, la existencia, tuya, del planeta, del sistema solar, y de la galaxia, sería completamente distinta, muy distinta, pero afortunadamente, para la evolución, para la trascendencia, de esta región del universo, se encuentra, en expansión, en la fase, del alterismo, en la fuerza, centrífuga, esa, que sale del centro, hacia todas partes, que en esa trayectoria, genera movimiento, genera evolución, y genera, en este sentido, desde esa óptica, una expansión, no sólo del universo, no sólo de la naturaleza, no sólo de la vida, sino una expansión, de la conciencia, sería interesante, y útil quizás, que pudieras tomarte, algunos minutos, que pudieras hacer, un espacio, en tu interno, de reflexión, para que hagas, una revisión, una evaluación, sin tintes, moralistas, ni religiosos, ni filosóficos, no, sino como la naturaleza, con un enfoque, normal, natural, universal, para ver, en qué nivel, estás, en qué fase, estás, de tu desarrollo, físico, orgánico, y, de tu desarrollo, de conciencia, y desde esa manera, desde este punto, de partida, se pudieran hacer, los cambios, las adecuaciones, los experimentos, los ensayos, para poder, entrar, en otra fase, correspondiente, a tu propia evolución, quizás, quizás, convendría, dejar atrás, la ignorancia, quizás, convendría, dejar atrás, la inmadurez, mental, la inmadurez, de la conciencia, la inmadurez, espiritual, no porque, esa tenga que ser, no, sino porque, se ha estancado, debido a factores, culturales, debido a las costumbres, a las tradiciones, a los ritos, a los manejos, de alguna manera, si pudiéramos llamarlo así, a los manejos, filosóficos, económicos, políticos, religiosos, incluso, sería útil, empezar a observar, empezar a, reflexionar, en ese comportamiento, de la naturaleza, y darnos cuenta, en qué fase está, cada ser, y de esa manera, tener ahí, un sinnúmero, de maestros, de tutores, de guías, disponibles, las 24 horas, todos los días del año, y toda la vida, porque, la naturaleza, no es más que la expresión, y la manifestación, en desarrollo, de la evolución, y el movimiento, universal, es que, este planeta, forma parte, del universo, forma parte, de esta galaxia, esta naturaleza, maravillosa, extraordinaria, es la base, y la plataforma, del desarrollo, de la humanidad, es que, qué sería, del ser humano, sin la naturaleza, sin todos los seres vivos, quizás, no pudiera, ni siquiera, existir, pero existe, de ahí, que sería, muy interesante, desde esta perspectiva, poder, considerar, una, evolución, consciente, y, Gracias por ver el video.